...por esta advertencia de Macri. ¿Por qué sería el último gesto de amor? ¿Esto es lo que le habría dicho Macri a Caputo? No, no, esto es lo que estaría sintiendo Macri y gran parte del PRO después de este pedido otra vez de Santiago Caputo. Básicamente lo que dice en el PRO es hacen lo que se les canta sin consultarnos antes. Si nos vienen y nos consultan, y nos dicen Che, muchachos, ¿sabés qué? Vamos a vetar. Y después vamos a necesitar el apoyo. No, primero vetan y después vienen llorando a pedirnos Che, por favor, nos dan los votos, ¿por qué? Entonces se hartaron, me parece, se hartaron del manoseo. Sí. Del manoseo. Ahora, te escuché decir algo, ¿no? Esto de que se tiran con Comodoro Pi posiblemente, ¿no? En una charla, en la última charla muy dura que tuvieron Santiago Caputo con Mauricio Macri se habrían tirado Comodoro Pi por la cabeza. Porque el comunicado, hoy lo tenemos a Rubén Rabanne. ¿Cómo le va, Rabanne? El comunicado es duro, durísimo. Durísimo el comunicado, ¿no? Porque bancamos porque somos coherentes. Sería el resumen que yo le haría. Más o menos eso. ¿No? Bancamos por la nuestra. Claro. Porque somos coherentes. Pero no estamos de acuerdo. No. Dice en el comunicado. No, yo tengo el comunicado. Ahí lo ponemos, ahí lo ponemos, mirá. Ahí lo ponemos el comunicado, Rubén. Somos críticos sobre la gestión que el gobierno nacional ha llevado adelante sobre las universidades nacionales. Exacto. Habiendo pasado 10 meses de gestión, el gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno. Del propio gobierno. Claro. Y hace una enumeración. No terminaron de nombrar los auditores en la Auditoría General de la Nación. Y además le está diciendo que no son profesionales y eficientes. Dice, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado. O sea, el gobierno no es ni profesional ni eficiente. Me parece que le duplica la apuesta a Franco y al propio Milley que dicen, ah, esto no es gestión. ¿Cómo que no es gestión? Así que no es gestión. Por eso me da la sensación, por esta, esta incomodidad. Yo lo veo al PRO, lo veo, no, me cuentan. Hace un rato, mirá, un dirigente, viste, de la nueva camada dijo, nunca en la corta vida del PRO o no tan corta estuvimos como en este momento. Digo, nunca, nunca nos vimos en esta situación. Están incómodos, están incómodos, porque tienen que, saben que tienen que apoyar determinadas cosas que son propias o que venían de sus propias convicciones, pero... A ver, es propio el convencimiento de la virtud del equilibrio fiscal. Sí. Es propio el convencimiento del diálogo, es propio el convencimiento de participar en grupos, que es una cuestión casi religiosa. Lo que no es propio del PRO es hablar sobre la relativa importancia de la educación pública, que ahí Macri empieza metiendo el cuchillo muy fuerte con relación a ese tema. Y segundo es no consultar, como están diciendo ustedes. Eso, a ver, es lo que queda claro. Claro, pero por el otro lado, Edu, yo veo al gobierno que firmen la determinación contra viento y marea, el veto no se mueve, lo quieren, no lo quieren, lo quieren dar vuelta, iremos a la justicia. Exactamente. Si lo dan vuelta, digamos, si hay dos tercios en diputados y hay dos tercios en el Senado, y la ley es ley, el gobierno va a ir a la justicia. Sí, sí. Bueno, ahí te demuestra que después Franco dijo, si bajamos unos puntos en las encuestas, bajaremos, pero le queremos demostrar a la gente que tenemos razón en esto. Ahora, se empieza a empiojar la calle, ¿no? ¿Viste? Ah, hoy me dijeron, hacele un bar, me dijeron, hacele un bar a las caripelas que se ven en la marcha, digamos, para apoyar la salud pública. Estaban los de antes. Tenemos el bar de la... ¿Viste que estuvo a guiar? Y aparecieron los soldados de la jefa, aparecieron ahí, ¿no? Están uno, dos, tres, cuatro.